¡Hola, fanáticos! Bienvenidos a Fouring Door. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la muda de las aves. ¡Vamos allá! La muda es el proceso mediante el cual los pájaros renuevan su plumaje por uno nuevo. La mayoría de los pájaros que tenemos en cautividad, por lo menos, suelen realizar como mínimo una muda al año y esta es una época en la que las aves tienen un mayor estrés, son más propensas a enfermar, si no las tenemos en buenas condiciones y van a necesitar que les proporcionemos una buena alimentación para que puedan realizar este proceso de cambio de pluma. Es un proceso que digamos que es tan exigente como el de la cría y no debemos menospreciarlo, así que tenemos que estar atentos a que las aves tengan cubiertas sus necesidades para que lo puedan afrontar de la mejor manera. Las plumas son una parte muy importante de las aves, ya que son como el pelo en otros animales, el plumaje es lo que les cubre, lo que les ayuda a mantener la temperatura corporal y es lo que les hace volar, es lo que las diferencia de otras especies animales que no pueden hacer esto. Entonces tienen que tenerlas en perfectas condiciones, por eso se pasan el día cicalándoselas y manteniéndolas en buen estado. Y cada cierto tiempo necesitan renovar este plumaje para tenerlo siempre en perfectas condiciones. La muda de un pájaro, salvo que sea por alguna enfermedad o algún motivo específico, se realiza paulatinamente y no de golpe, ya que, como os digo, lo necesitan para volar y si se quedasen descubiertas totalmente de plumas estarían indefensas al no poder volar y no podrían mantener la temperatura. Por todas estas razones que os cuento, el proceso de muda se realiza en la época en la que hace más calor, ya que no van a poder conservar también la temperatura al perder plumaje, entonces lo hacen en una época en la que no van a pasar frío, en la que más calor haga, y una época que generalmente coincide con que hay mayor cantidad de comida, entonces van a tener más alimento a su disposición. Es decir, la naturaleza es sabia y este proceso se produce cuando se dan las mejores condiciones para ella. Como la mayoría de las aves que tenemos en cautividad son aves que no están en el país de origen, sino que puede haber distinto clima o algún tipo de desajuste, a veces no se realiza este proceso tan precisamente debido a eso, a que a lo mejor la época en la que ellos realizarían la muda no coincide con la época de más calor en nuestro país. O puede pasar que no lo hagan en la época en la que lo tendrían que hacer porque cuando mejores condiciones hay en nuestro país es otra época, entonces a veces hay algún pequeño desajuste en ese aspecto. ¿Cuándo se realiza la muda? Os voy a contar en el caso de las especies que podéis ver en el canal, por ejemplo, los canarios realizan la muda aproximadamente a finales de junio. El proceso de la muda puede durar de uno a tres meses, según las condiciones en las que estén pájaros, pueden realizarla muy rápido, puede que le cueste un poco más, pero normalmente en unos dos meses se suele realizar por completo la muda. Los canarios lo hacen a finales de junio, ya os digo, y suele tardar unos dos meses. En el caso de los agapornis, también lo suelen hacer en el mes de junio y lo mismo, suele durar unos dos meses. Es por esto también por lo que solemos usar el verano como época de descanso, ya que hace mayor calor y también es la época en la que suelen mudar las plumas. Entonces, en este proceso, los pájaros no crían, ya que si no, como os digo, es un proceso que lleva mucho desgaste y si juntamos el proceso de la cría con el de la muda, es demasiado desgaste para ellos. En el caso de los periguitos, la muda es diferente. La muda no se realiza en un mes específico en el que suelan hacer una muda más profunda, sino que van mudando la pluma durante todo el año. Entonces, no le vamos a notar esa muda, van a ir renovando plumitas todo el tiempo y siempre van a estar renovándolo. No tienen una época en la que muden de manera más agresiva, digamos, sino que van poco a poco soltando. Entonces, siempre están en ese proceso de muda. En el caso de los nuevos integrantes de las Isabelitas del Japón, también suelen realizar esta muda en verano. Y en el caso de los diamantes de Goul, que como sabéis son los más especialitos, también en el tema de la muda, pueden empezar a mudar en el mes de abril, puede que lo hagan en mayo o en junio, a más tardar. En estos tres meses, por ejemplo, en el caso de mis diamantes de Goul, la hembra empezó a mudar en abril y el macho ha empezado en junio. Puede pasar que muden fácilmente, que muden rápido, o puede pasar que este proceso se alargue ahí, ya que a los Goul, yo os digo, les cuesta mucho más todo este proceso de la muda. Entonces es importante que les demos vitaminas para ello, que les tengamos bien alimentados y bien nutridos. Sé que muchos tenéis otras aves que yo no tengo, monifas, por ejemplo, que también suelen estar mudando durante todo el año, aunque tienen épocas en las que hacen una muda más agresiva. Si tenéis dudas sobre alguna ave en concreto, podéis dejarme en los comentarios y trataré de informaros, en la medida de lo que yo sé, sobre cuando mudan la pluma. Pero si pasáis por mi canal, supongo que es porque tenéis aves similares a las que tengo yo. En resumen, como os digo, la época de muda es una época en la que sufren un gran estrés, necesitan que estén especialmente vigilados para que no enferme. Si tenemos a las aves bien cuidadas, que es como debemos de tenerlas siempre, no tendremos ningún problema, ya que solo necesitamos que estén bien alimentadas y el proceso se realizará con normalidad en la época en la que estén más proclibres para ello. Así que ya sabes, alimenta bien a tus aves, mantendlas bien nutridas, tenlas en un buen espacio y sin sobresaltos, que estén tranquilas y a gusto. En el caso de que tus aves hayan perdido plumas por un susto, por algún accidente, por picaje, esas plumas las renovarán al poco tiempo, así que no debes de preocuparos. En el caso de una muda normal, nunca se van a quedar calvas en ningún sitio, no van a perder por completo las plumas de una zona, así que si observas que tu aves se queda sin las plumas de ciertas zonas, es porque algo ha pasado. Entonces hay que observarlo y estar atentos. Salvo que tengas diamantes de gold, que puede pasar, por ejemplo, la miembra se quedó durante un tiempo un poquito calva en la zona de la nuca, ya que le costó un poco renovar esa ploma. Pero ya os digo que son aves que normalmente tienen problemas y en la mayoría de los casos es por falta de alguna vitamina, algún nutriente, entonces por eso debemos de darle suplementos y vemos que lo necesitan. Pues eso ha sido todo amigos, si tenéis alguna duda, cualquier problema que tengáis, dejadme en los comentarios que trataré de ayudarlos. Si os ha gustado, dejad un like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis, que ya es hora, y compartidlo para que llegue a todo el mundo. ¡Un saludo, faunáticos! Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado el canal, dale al botón de suscribirte para poder ver más vídeos sobre animales y después puedes darle también a este vídeo que dice YouTube que es el que más te va a gustar. Pero venga, hazlo rápido, 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 rápido. Venga, dale, 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 dale. ¡Vale!